Mi nombre es Claudia Hinojosa, soy originaria de México. Llegué a este país hace más de 11 años. He trabajado siempre en la industria de la limpieza, pero a pesar de trabajar muchas horas, no importaba cuánto tiempo yo trabajara, nunca era suficiente para sacar adelante a mis cuatro hijos. Comencé mi negocio en el 2018 y hemos salido adelante a pesar de la barrera del idioma. Hemos tenido éxito en ofrecer nuestros servicios. Somos una compañía de limpieza que cuida el medio ambiente. Nos preocupamos por técnicas y productos que son biodegradables, productos que ayudan a los ambientes a mantenerse limpios, a mantenerse sin contaminación. A diferencia de otras compañías que usan químicos muy fuertes, que son tóxicos para ellos mismos, para las personas y las familias de los lugares donde limpian, nosotros nos preocupamos que eso no pase. Tenemos personas que están colaborando con nosotros, en su mayoría mujeres, en su mayoría mujeres inmigrantes, algunas en situaciones de no tener vivienda, pero nosotros hemos salido adelante y hemos buscado ayudar a nuestra gente. Ahora, con el COVID-19, nos vemos visto en la necesidad de poner los servicios en espera. Muchos de nuestros clientes han cerrado sus negocios y no hemos podido dar ese servicio. En la limpieza residencial, muchos de nuestros clientes han decidido tener el distanciamiento social, por lo cual han estado poniendo sus servicios en espera. Y eso nos ha afectado como compañía. Gracias a este premio que nos ganamos, vamos a poder recuperarnos de esa pérdida que tuvimos estos pasados meses. Vamos a poder seguir ayudando a nuestra gente y vamos a poder estar abiertos y poder reanudar nuestro negocio sin que nos afecte tanto esta situación que ha pasado. Mi nombre es Claudia Hinojosa, soy Grinia Nitoria del Servicio. Gracias.